El batido de café es una bebida muy deliciosa y fácil de preparar. Puedes combinar el café con muchas cosas que te gusten para crear muchos sabores diferentes. Y hoy estoy aquí para hacerlo contigo. Créanme, ya no quieres comprar café Starbucks sin saber cómo prepararlo en casa. Todo lo que necesitas hacer es poner todos los ingredientes en la licuadora y luego disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!